Aprovechamos de conversar con las protagonistas, están bien ocupadas, ¿no? La gente que ingresó al gimnasio para sacarse fotos, para tener autógrafos. Dominga Elwin, una figura también importante en este Chile. ¿Cómo te sientes? Felicidades. Súper felices, estamos súper contentas por esta gira con Nueva Zelanda. Bueno, también nosotros nos estamos preparando para el Mundial, así que nada, súper felices del triunfo. Antes de hablar del Mundial como tal, esta gira ha sido realmente espectacular, ¿no? Han recorrido Chile, la gente se va empapando, emocionando con este equipo chileno. ¿Por qué no practicar voleibol también a futuro? ¿Qué te ha parecido? No entendí la pregunta, ¿cómo? ¿Qué te ha parecido la gira? Ah, no, nada, increíble. Hemos recorrido varias partes de Chile, estamos yendo con equipo sub-19 y equipo adulto. Así que la hemos aprovechado un montón y súper bien. Y felices porque hemos llevado puros triunfos. Así que súper contentas. Si les viene este Mundial, categoría sub-19, ¿cómo se van a preparar? ¿Algún desafío, algún partido por ahí, alguna gira? Bueno, esta gira también nos ha servido a la sub-19, yo creo que porque ya queda muy poco tiempo para el Mundial, nos vamos a terminar preparando con el mismo equipo adulto que nos va a ayudar a mejorar nuestro juego. Igual jugar con la adulta debe ser un orgullo para ti, ¿no? Sí, obviamente, cuando me llamaron la nómina adulta yo fui la más feliz, así que lo mejor. También estamos en la nómina para los 20-23, así que con todo. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Dominga Elwin, otra protagonista, Nacho, de esta gran victoria de Chile en esta gira internacional en el marco de la Copa Bet Warrior.